Florida Copán Muy lejos de ti, muy lejos de ti Con esa canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo crecí Hoy es un país de Honduras tan lindo Todas mis costumbres nunca cambiaré Lo que más nos gusta a los copanecos Andar bien armado y cuidarnos también Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten a mí Soy hondureño, soy copaneco De mi linda aldea, la unión copa Y ahí le va pa' toda la raza de la unión Florida Copán, pa' todos mis cuates Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten aquí Soy hondureño, soy copaneco De mi linda aldea, la unión copa De mi linda aldea, la unión copa Con la unión copa De mi linda, la unión copa No te pierdas likas